Buenos días. Como se ha dicho, mi intervención trata de migraciones femeninas y parentesco y prefiero leerla para sentirme más segura y para garantizar también que no sobrepasaré el tiempo asignado. En nuestras sociedades, como sabemos, la definición de parentesco se relaciona con la consanguinidad. Esta es la condición que distingue las relaciones de parentesco de otras relaciones sociales. Sin embargo, desde esa condición, las formas plurales de parentalidad no se dejan analizar y, por otro lado, desde una perspectiva transcultural, las instituciones de parentesco de sociedades no occidentales tampoco se dejan analizar, teniendo como punto de partida nuestras propias instituciones ni son aplicables los conceptos y términos que las definen. La perspectiva desde la que estudio el ámbito del parentesco atiende a aquellas relaciones que son comunes a la necesaria reproducción de los grupos humanos en cualquier sociedad y que Aurora González Echevarría ha definido como el conjunto de fenómenos socioculturales relativos a la reproducción del grupo por procreación y crianza de los niños y las niñas, entendida como la reposición de los seres humanos que lo integran a través de la conceptualización y regulación de la generación, la circulación y el cuidado de los niños y las niñas, la atribución de la responsabilidad última de su socialización y enculturación hasta la madurez social y las relaciones que, a partir de estos procesos, se pueden desarrollar a lo largo de la vida. Ana, una mujer de origen andaluz de 79 años, desde su propia experiencia lo resumía así. A donde se cría una es donde quiere a las personas, porque allí estaban mis tíos que me creo que eran mis padres. Son las relaciones que toda sociedad articula diversamente en torno a las formas de procrear criaturas, de ascribirlas a grupos de manera definitiva o cambiante, y de criarlas, así como las relaciones que, fruto de todo ello, suelen prolongarse a lo largo de la vida, las que estoy estudiando. Esta definición de parentesco social tiene un interés añadido, en mi opinión, relevante, ya que en la medida en que el conjunto de cuidados que, desde esta perspectiva, definen el parentesco, han sido y continúan siendo protagonizados por mujeres en todas las culturas. Y estudiar el parentesco desde esta línea de investigación propicia la emergencia en toda su dimensión de las prácticas femeninas al respecto. Mi investigación se basa en un estudio anterior de largo recorrido, dirigido por Teresa San Román, sobre las estrategias de integración social y adaptación cultural llevadas a cabo por los hombres y las mujeres que emigraron a Cataluña en las décadas centrales del siglo pasado. Algunos de los resultados obtenidos reclamaban el diseño de una nueva investigación centrada en las migraciones femeninas, tanto porque el análisis estadístico de las variables más comunes en los estudios de población puso de manifiesto deficiencias muy notables en los datos relativos a las poblaciones femeninas, como porque los resultados obtenidos en el trabajo de campo que paralelamente llevé a cabo perfilaban la existencia de formas de adaptación genuinamente femeninas. Son, pues, las estrategias desarrolladas en la sociedad de asentamiento por parte de aquellas migraciones femeninas las que estoy estudiando y aquí presentaré muy brevemente una aproximación al modelo etnográfico de parentesco que configuraba el bagaje de origen de las mujeres sujeto de estudio a su llegada a Cataluña, así como los principales cambios que protagonizaron en el nuevo ámbito urbano. Como he sabido, la gran mayoría de mujeres que participaron en aquellos intensos movimientos migratorios caracterizados de éxodo rural se habían criado en una economía de subsistencia y, cuando se casaban, sabían cómo continuar organizándose para contribuir a hacer posible la supervivencia. En aquel contexto, dos factores incidían de forma prominente en ello. El funcionamiento del grupo doméstico como una unidad económica y las relaciones de género. Ambos factores articulaban los componentes del modelo de parentesco. Las normas, prácticas y representaciones al respecto eran de largo recorrido histórico y organizaban los cuidados y responsabilidades para con la infancia y los deberes de niños y niñas respecto al grupo. La alta natalidad era un patrón de comportamiento plenamente asumido que se vinculaba a la supervivencia y prosperidad del grupo doméstico, siempre y cuando el número de hijos e hijas no comportase un desajuste económico singularmente grave. No obstante, las mujeres con muchos hijos tendían a vivir ese hecho con resignación, ya que en la medida en que el único método anticonceptivo utilizado era el coitus interruptus y que su eficacia era una responsabilidad exclusivamente masculina, el número de hijos e hijas estaba muy condicionado por las prácticas y representaciones masculinas relativas a las relaciones sexuales. El embarazo no era objeto de cuidados especiales, se trabajaba hasta el último momento y el parto no estaba medicalizado. Se paría siempre en casa, por lo general en compañía de mujeres parientes y con la ayuda de alguna mujer reconocidamente experta del entorno. El médico, si lo había, podía hacer acto de presencia en el último momento con el parto en curso, solo cuando surgían complicaciones muy graves, se valoraba el desplazamiento a un hospital, hecho que social y personalmente se relacionaba con peligro de muerte. La madre se reincorporaba rápidamente a los trabajos reproductivos y productivos y habitualmente amamantaba a la criatura hasta los dos años. En el necesario equilibrio entre patrimonio familiar y número de hijos e hijas, incidía, por un lado, el hecho de que las necesidades consideradas básicas del periodo de crianza se resolviesen en el seno de la unidad doméstica. Se trataba de la provisión de comida, ropa, calzado y de cuidados en las enfermedades comunes. Estas eran tareas de las mujeres a las que las niñas se incorporaban desde la infancia y, por otro lado, para el mantenimiento de aquel equilibrio entre recursos y descendencia, era menester que los beneficios del trabajo infantil, pastoreo o ciertas tareas agrícolas a las que niños y niñas se incorporaban prontamente, contribuiesen a compensar los gastos que comportaba la crianza, tales como el calzado, la tela para la ropa, ciertos alimentos. La escolarización infantil, sin embargo, no era considerada un cuidado necesario. De hecho, los aprendizajes escolares no eran relevantes para los trabajos del grupo. La asistencia a la escuela era muy irregular, dependiendo de las necesidades de los trabajos productivos y reproductivos y del número de hermanos y hermanas mayores que pudieran cubrir esas necesidades. Los casos en que la escolarización se prolongaba más allá de los 12 años comportaban gastos considerables, eran escasos entre los chicos y muy excepcionales entre las chicas. Por lo que a los cuidados hacia la infancia se refiere, la cantidad y diversidad de la alimentación, junto a la calidad y variedad de las prendas de vestir, así como la escolarización regular y, especialmente, el hecho de continuar estudiando, constituían los tres indicadores que, de forma generalizada, son recordados como principales marcadores de las diferencias socioeconómicas en las comunidades de origen. El peligro de ruptura del equilibrio entre recursos y necesidades básicas de la unidad doméstica se ponía de manifiesto cuando los ingresos y los productos recibidos por el trabajo por cuenta ajena, combinados, si era el caso, con los de la pequeña producción agrícola propia, no podían ni asegurar que los alimentos no escaseasen. El hecho de que, para hacer frente a aquel peligro, existiesen estrategias bien pautadas y largamente practicadas, pone de manifiesto la consistencia del modelo de parentesco estudiado, algunos de cuyos componentes no se dejarían analizar al margen de la definición del dominio del parentesco explicitada al inicio. Me refiero a la adscripción de algún hijo o hija o más de uno a otro grupo doméstico de manera definitiva o temporal, sin que por ello desapareciese la relación con el hogar de nacimiento y a las relaciones de parentesco que, a partir de ahí, podían construirse en el seno del grupo de acogida. Se trataba de una práctica minoritaria con un largo recorrido histórico en las comunidades rurales de la península, así como en gran parte de la Europa rural, una práctica que fue desapareciendo a lo largo del siglo XX. Durante el trabajo de campo y sin que se tratase de un criterio previo de selección, se puso de manifiesto que la mayoría de mujeres sabían de esa estrategia en sus comunidades de origen o en su entorno más cercano, constituyendo en algunos casos su experiencia personal o la de algún progenitor o progenitora. Esta circulación infantil era más habitual entre parientes consanguíneos, pero también tenía lugar entre grupos no emparentados biológicamente, salvo cuando la madre fallecía en el parto y el resto de hijas no tenían aún edad para asumir los cuidados de la crianza, las criaturas no eran cedidas siendo lactantes, sino a partir de los tres, cuatro y más años, quizás por darse por finalizada la lactancia y debido a la mayor cercanía del tiempo en que podían empezar a ser útiles en el nuevo hogar. Las cesiones se llevaban a cabo en el mismo pueblo o en asentamientos próximos y, como he dicho, las relaciones con el grupo de nacimiento no desaparecían, sino que incluso podían ser cotidianas. El acuerdo de ascripción era verbal entre personas adultas y no se formalizaba de manera alguna. Las condiciones económicas del nuevo grupo de ascripción, que acostumbraba tener poca o ninguna descendencia, eran por lo general relativamente mejores, de tal forma que la circulación podía darse cuando los trabajos infantiles aún no compensaban los desembolsos relacionados con la crianza. A menudo, esa mejora económica se traducía en mejor comida y vestido, menos habitualmente en una escolarización más regular y, en algún caso, se relacionaba con la continuidad en los estudios. Si los cuidados y los sentimientos recibidos en la infancia eran bien valorados, por lo general, las relaciones se mantenían a lo largo de la vida y se participaba en la herencia. Sin embargo, los términos con los que nombrar a padre, madre o hermanos de acogida constituyen un problema no resuelto. Las palabras con las que Ana encabezaba la cita que he leído al principio advierten de ello. Una cosa que se la voy a decir, que eso no sé si se lo he dicho a alguien, que, claro, yo, a donde se cría una, es donde quiera las personas, porque allí estaban mis tíos, que me creo que eran mis padres. Es decir, referirse abiertamente a ellos, nombrándoles madre y padre, supondría poner en cuestión la concepción tradicional de parentesco y de ahí las bases de uno de los pilares en torno al que se erige nuestra organización social. Aunque documentada con menor frecuencia en el trabajo de campo y por parte de las mujeres entrevistadas, también existía la circulación de niños y niñas en torno a los 11-12 años, directamente vinculada a sus capacidades laborales, que, sin embargo, no eran objeto de ningún tipo de remuneración económica. En estos casos, los réditos de sus trabajos compensaban al alza los gastos de manutención y vestido. Salvo excepciones, las relaciones con el nuevo grupo tendían a ser más propiamente laborales y se prolongaban solo si el chico o chica no conseguía entrar en el mercado de trabajo. Llegada esta situación y en la medida en que ya podía contribuir económicamente a las necesidades del grupo de nacimiento, se daban casos en que retornaba a él, otros en que emigraba. Ello no quita que, aunque parece tratarse de casos bastante excepcionales, esta incorporación tardía a otro grupo doméstico podía mantenerse y llegar a generar relaciones y sentimientos que perdurasen a lo largo de la vida. Me he extendido algo más en la circulación de criaturas para ilustrar cómo en nuestra sociedad y hasta épocas relativamente recientes el modelo etnográfico de parentesco vigente en el ámbito rural incorporaba un componente de parentesco social de indudable importancia para la reproducción del grupo y la comunidad. Esta fue una de las prácticas que desapareció completamente en el proceso de adaptación a la sociedad a la que se emigró, proceso en relación al que destacaré telegráficamente, tres elementos que se relacionan con algunos de los cambios de largo alcance acontecidos en el siglo XX. Por un lado, el número de hijos disminuyó exponencialmente. Ello implicó cambios en profundidad relativos al grado de autoridad femenina respecto al comportamiento masculino en las relaciones sexuales y sus representaciones, ya que el coitus interrupto se mantuvo como único método anticonceptivo. Por otro lado, el hecho de parir en un hospital fue asumido de inmediato. En ambos casos, se trató de cambios vinculados a la disminución de las tasas de fecundidad y mortalidad, en este caso, tocantes a población infantil y femenina, que articulaban el proceso de la llamada transición demográfica en España. Y, por último, destacar la emergencia de una nueva responsabilidad materna, sin que ello comportase ni en la inmigración ni en origen que la responsabilidad última de la socialización de la descendencia no fuese atribuida al padre y a la madre. Me refiero a la asunción de una necesidad básica inexistente como tal en origen. Se trató de la escolarización regular de hijos e hijas sin discriminación por sexo, a pesar de que, debido al grave déficit de centros públicos, comportase gastos extras notables que el trabajo asalariado de los adultos y las adultas, así como el mantenimiento de una austeridad severa en la vida cotidiana, permitían asumir. Se trató de un nuevo cuidado concebido sin vacilaciones como fundamental que conecta con el acceso generalizado de la población femenina a la enseñanza y que en nuestra sociedad, como es sabido, se alcanzó en las últimas décadas del siglo pasado. El proceso de adaptación a la nueva sociedad, digamos, implica bastantes otros elementos que en el debate, si conviene al debate, pues ya los expondría. Gracias por la atención. Muchas gracias, Clara. Ahora es el turno de Laura Alamillo Martínez, de la Universidad Complutense de Madrid y de Chiara Cherry, de la misma institución, Más del CSIC, instituciones que son familia. que vaya muy bien. Uy. Vale. Bueno, voy a empezar. ¿Cuándo se estudia? Me cuesta. Empiezo, ¿no? Sí, porque si no... Voy a intentar ir bastante rápida para ver si me da tiempo decir todo lo que quiero decir. En esta comunicación, Laura y yo nos proponemos explorar las características de algunos servicios que se hacen cargo de los cuidados externalizados. Entendemos por externalización de los cuidados aquella situación en la que algunos trabajos considerados familiares pasan a realizarse en condiciones remuneradas, con la intención de reflexionar acerca de los lazos que se establecen entre el actual sistema de parentesco y las instituciones que están asumiendo estos trabajos de cuidado. ¿Esto por qué? Porque creemos que para entender cómo funciona la familia hoy día en España, es necesario profundizar en los modos a través de los cuales los individuos, la persona, organizan su reproducción, su producción fuera también del hogar, de la familia. Por eso nos vamos a basar en dos estudios de caso, uno que realizó Laura en una escuela concertada de Madrid y otro que realicé yo en una zona de Extremadura en los servicios de atención a mayores. En principio, esos estudios fueron diseñados y realizados sin ninguna vocación comparativa. Lo que pasa es que, como somos compañera, reflexionando, hemos encontrado que estos dos ámbitos aparentemente distintos, los menores y los mayores, sí que tienen muchos puntos en común, sobre todo para reflexionar acerca de estas interacciones, estos lazos entre la familia y las demás instituciones. Bueno, como sabéis, ha habido cambios en la familia, del modelo del male breadwinner, donde había una clara diferenciación de género, hombres y mujeres, público-privado. Se ha creado un modelo que se basaba supuestamente en esta separación de espacios, aparte el público con la producción, un espacio masculino, por otra parte el ámbito privado doméstico de la reproducción del femenino y lo que nos importa subrayar es como el trabajo, el concepto de trabajo, se instauró un concepto de trabajo como extradoméstico. Por lo tanto, todo el trabajo no remunerado que se hacía en los hogares por parte de las mujeres se quedó invisibilizado, no valorado. En los últimos años hubo otros cambios, como podéis ver en la diapositiva, la salida de las mujeres del hogar, bueno, muchas mujeres ya habían salido y la mayoría se ha encontrado a hacer frente a la llamada doble jornada de trabajo dentro y fuera del hogar, hay un aumento de familias con una organización alternativa a la del male breadwinner y en el contexto del Estado del bienestar también hay una individualización. Los individuos se convierten en beneficiarios de los servicios de las prestaciones del Estado y no de los grupos. Todos estos cambios han llevado a la ruptura del modelo del male breadwinner en parte y a la llamada crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados, bueno, aquí hemos puesto una cita para explicar un poco lo que se entiende. Significa quién y cómo será cargo en el futuro de llevar a cabo las tareas tradicionalmente consideradas femeninas, familiares del cuidado de la crianza a los menores a los mayores entre otros. ¿Por qué el cuidado? El cuidado, bueno, se puede entender por cuidado todas aquellas actividades que se realizan para el bienestar físico, psíquico, emocional, emotivo de las personas. En esta comunicación nos basamos en Tronto, en la teoría de Tronto, que individua, bueno, individua no se distingue, ¿eh? Distingue. Cuatro fases, cuatro dimensiones del cuidado. El caring about, taking care of or caring for, caring giving y care receiving. Estas cuatro dimensiones, bueno, he puesto un poco la traducción en castellano, se pueden sintetizar, digamos, en dos. Por un lado, los cuidados, digamos, prácticos, realizar los cuidados, los cuidados, las actividades de cuidar, y por otro, los que se pueden llamar cuidados emotivos, las preocupaciones, la disposición hacia el cuidado. también no hemos partido de un planteamiento de Carrasco que diferencia de forma muy neta. Por un lado, los cuidados mercantilizables y por otro, los cuidados no mercantilizables. Según la autora, hay unos cuidados que son más bien los cuidados prácticos que se pueden sustituir fácilmente en el mercado que sí que pueden ser mercantilizables y hay cuidados, como lo más afectivo, emocionales, el caring about, que no pueden ser sustituidos en el mercado. Este es un poco el punto de partida. Los estudios de casos son dos, como dije antes, uno, el estudio que realizó, la investigación que realizó, que lleva realizando Laura desde 2009 en una escuela progresista concertada de clase media en la ciudad de Madrid y en esta comunicación nos vamos a basar, como podéis ver en la diapositiva, Laura se ha basado en las entrevistas a tres padres, Catalina, Itana y Pedro, no son los nombres de verdad. Como podéis ver, ambos padres llevan sus hijos, sus hijas al colegio Campoamor, donde Laura ha realizado la investigación y además sus hijos, sus hijas realizan actividades extraescolares como teatro, inglés, etcétera, y también a lo largo de su vida estos padres han recurrido al trabajo de otros profesionales, psicólogo, logopeda, profesor particular, niñera, etcétera. Esto es un poco para ver como todo esto que hace referencia al cuidado, a la crianza de estos menores realmente se realiza no solamente dentro del hogar sino a través también de otras instituciones. En primer lugar, ¿cómo entiende la familia a estos padres? En primer lugar, estos padres dicen que el tener hijos e hijas lo describen como algo que les supone mucho desgaste, mucho desgaste individual de pareja y este desgaste que también da muchas satisfacciones tener hijo, pero es debido sobre todo a la labor educativa que esos padres tienen que hacer. Bueno, no le he dicho aquí en esta diapositiva hemos preferido poner parte de las entrevistas para que mientras yo habla podáis leer lo que realmente los informantes dicen. Entonces, los padres dicen que tener hijos e hijas supone un desgaste, un desgaste de vida, la labor educativa, ¿por qué? Porque en esta relación entre la familia y la escuela esos padres creen que los padres se tienen involucrar, tienen que hacer un esfuerzo para que la escuela por un lado funcione y para que sus hijos, sus hijas tengan un cuidado, una educación la más, digamos, perfecta posible. Entonces, los padres se involucran también en la labor de la escuela. ¿Por qué los padres llevan los hijos al cole? Realmente, los motivos que dan esos padres, aparte de los motivos más prácticos, que son las cuestiones laborales, la falta de tiempo, los motivos que ellos dan se refieren más bien a la decisión de llevar sus hijos y sus hijas a este colegio en particular. Y esto demuestra como el hecho de llevar los hijos y las hijas al colegio se tiene como normalizado. Hay que ir, bueno, es obligatorio. Entonces, sus motivos son más bien por qué han elegido este centro en particular. Por un lado, por el saber, ellos entienden y saben que sus hijos tienen que aprender un conocimiento, pero lo que quieren es que sus hijos y sus hijas aprendan de forma diferente, de una determinada manera que fomente ciertos valores que este colegio, el Campo Amor, les da. Y entonces, lo que valoran realmente los padres es lo que Laura ha llamado el currículo oculto. O sea, este plus, digamos, que da este colegio, el Campo Amor, y lo que quieren los padres es que los profesores asuman una responsabilidad no solamente como transmisores de conocimiento, sino también como educadores. los profesores, además de transmitir conocimiento, tienen que educar a los hijos. El carry about es un poco cómo describen los padres lo que les aporta además este colegio, el Campo Amor. Por un lado, lo que más les gusta es que en este colegio haya una responsabilidad compartida. Por un lado, hemos dicho que los padres se involucran. Por otro lado, los mismos profesores asumen, quieren que asuman una responsabilidad como educadores. Y por otro lado, los padres también admiten que la institución está atenta a la calidad de los profesores que trabajan. También valoran la información, el acompañamiento, ven que sus hijos nunca están solos, ellos mismos reciben muchas informaciones. Y entonces, bueno, aquí hay la parte de otros profesionales que vamos a dejar más adelante porque si no, nos da tiempo. Entonces, para concluir la parte de la escuela, hemos visto cómo estos padres asumen sobre todo una carga económica porque se trata de un colegio concertado, con lo cual tienen que pagar una cuota. Asumen una carga económica también porque llevan sus hijos a actividades transescolares, hacen a otros profesionales como psicólogos, logopéde, etcétera. Y entonces, se involucran no solamente a nivel económico sino que también organizan su propia dinámica familiar para hacerla compatible con el éxito escolar de sus hijos, para dar un buen cuidado a sus hijos. Y todo esto, como dice Laura, tiene que llevarnos a preguntar qué pasa con los padres que no pueden asumir estos trabajos, esta carga económica para que sus hijos tengan un buen cuidado. Pasamos a la asistencia mayores, aquí, bueno, os he puesto una tabla de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la persona en situación de dependencia con los servicios. Estos servicios son los que existen en la zona donde ha realizado el estudio, la teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y residencia de piso tutelado. Los motivos que llevan a dar el servicio a los más mayores se pueden distinguir en dos categorías. Por un lado, una soledad, una soledad práctica porque se trata de una zona donde hay mucho sobre envejecimiento poblacional, hay mucha despoblación y la mayoría de los mayores, sobre todo mujeres, no puede beneficiarse de los cuidados familiares porque sus hijos no están. Entonces, esto le lleva a utilizar estos servicios públicos de asistencia. Otro motivo más interesante desde mi punto de vista son los cambios familiares e intergeneracionales. O sea, los mismos mayores han entendido y entienden que las familias, las mujeres, ya no pueden hacerse cargo las 24 horas de sus cuidados. Por lo tanto, se demuestra un conflicto en los valores de cuidado porque es curioso como, bueno, es significativo como los mismos mayores por un lado acusan a sus familiares, a sus hijos de abandonarles en una residencia pero al mismo tiempo le justifican diciendo que, bueno, que tienen que colocarse, que tienen que trabajar. Entonces, se nota como los mayores se posicionan en conflicto entre los valores tradicionales del cuidado, la responsabilidad intergeneracional, etcétera, y los nuevos valores y los cambios que está habiendo. Los cuidados externalizables, los servicios son valorados por parte de los mayores por una reciprocidad monetaria porque se pagan y se reciben servicios y lo que también se encuentra en conflicto son entre los servicios de domicilio y los servicios residenciales. Las residencias son consideradas por parte de los mayores como lugar de aislamiento, de abandono, que se dejan ahí como un parque y entonces los mismos familiares también se sienten casi culpables, sobre todo las mujeres que siguen cuidando a esos mayores de abandonar sus familiares en una residencia. El carrying out donde me quería centrar para mostrar cómo también en los cuidados externalizables se encuentra este cuidado afectivo que no es natural de la familia. Por un lado está la cercanía, una cercanía relacional que hace que entre las trabajadoras de los servicios públicos y los mayores se cree una confidencialidad que hace que los mayores acudan a estas personas para motivo que sobrepasan el cuidado, para hacer funcionar un móvil, una televisión y los valores que más valoran los mayores es el hecho que se sienten considerados. yo, por ejemplo, aquí os he puesto el ejemplo de la teleasistencia que no son la persona que llaman y lo que más valoran los mayores no es el hecho de saber que si le pasa algo en caso de accidente pueden tener una asistencia inmediata sino el hecho que esas personas le llamen, le feliciten el cumpleaños y entonces valoran más el cuidado digamos emotivo que realmente el cuidado práctico que es propio del servicio. Entonces, para concluir a ver si me da tiempo todo eso se inserta en la llamada crisis de los cuidados donde se plantea aquí os he puesto el diamante del bienestar que demuestra un poco todos los actores que están en juego en lo que es el cuidado, la familia, el estado, el mercado, el voluntariado y mucho más. Entonces, a nivel macrosocial cómo se divide el cuidado, el bienestar de la persona entre el estado, la familia, el mercado, la comunidad, los individuos y a nivel microsocial cómo se divide con parte entre varones y mujeres y también entre generaciones. Entonces, la propuesta es la de social care, una repartición de cuidado entre todos los actores en juego y lo que queríamos plantear en esta comunicación era esto, mostrar la importancia de las instituciones en las que se apoyan la familia para garantizar su reproducción y mantenimiento, la necesidad de superar la dicotomía principal público-privado para entender los sistemas de parentesco y las familias actuales, ya que la mayoría de políticas públicas se siguen basando en esta dicotomía y mostrar a través de casos empíricos con datos concretos que es posible un nuevo modelo social, económico, político que ponga el cuidado en el centro de las prioridades, en tanto que responsabilidad social y considerar el bienestar de la ciudadanía no solo en términos económico-monetario, basándose en el empleo remunerado, sino en términos de la necesidad de cuidado que asegura la vida. Otra cosa que queríamos plantear, si la última, es, como hemos visto, como se crean vínculos afectivos en el cuidado esternalizado, entonces, al revés de lo que decía Carrasco, que hay unos cuidados mercantilizables y otro que no, creemos que puede haber una mercantilización, digamos, indirecta también del cuidado emotivo, donde existen determinadas condiciones que permitan que haya voluntariedad, voluntad, por parte del receptor de obtener cuidados emotivos, la voluntad del trabajador remunerado de dar algo más que cuidados prácticos y, sobre todo, que haya la posibilidad de contratar los cuidados, porque, claro, si no se pueden contratar, si no se pueden recibir cuidados públicos del mercado, no se pueden indirectamente ni siquiera mercantilizar los cuidados emotivos porque no se pueden mercantilizar los cuidados prácticos. Entonces, bueno, ya está. Perfecto, han entrado en el tiempo catorce minutos y medio. Bueno, muchísimas gracias Chiara, Cherry y Laura Alamillo, que igual luego intervendrá, ha intervenido indirectamente. ahora vamos a escuchar la propuesta de Nancy Anne con Balinka de la UNED, la organización del cuidado en las familias tardías, una etnografía de parentesco y cuidado en Madrid. Aguri, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí hoy. Primero, quisiera decir que yo represento a un equipo, o sea, no soy yo dando la ponencia, sino un equipo de personas que están detrás de esta investigación, Elena Hernández Corrochano, Raúl Sánchez Molina, Alfredo Francesc, Sandra Fernández García de la UNED, todos estamos investigando este tema y traigo aquí los conocimientos de todos. Además, como no podemos separar conocimientos, pues tengo que agradecer también al proyecto de Maribel Jociles, donde también vamos adquiriendo saberes sobre todos estos temas. Y también, como es obligatorio, menciono la financiación de todo. Tenemos un proyecto y más de más y del ministerio que se llama Las Familias Tardías, Estudio Etnográfico de las Conformaciones Familiares en Madrid, financiación también de la Fundación Wenner-Gren en Estados Unidos y de un proyecto de la UNED. Bien, pues con eso ya está. Quisiera presentar el título Una etnografía de parentesco y cuidado en Madrid hace parecer que está todo hecho. La verdad es que estamos todavía en las primeras fases de la investigación haciendo el trabajo de campo, así que más adelante sabremos más. Yo vengo aquí a presentar un poco el planteamiento que hemos tenido y después las primeras ideas que vamos sacando de los datos que vamos produciendo. El planteamiento de nuestro trabajo es que últimamente los estudios de parentesco se han centrado sobre cómo se forman las familias a través de las nuevas tecnologías de reproducción, las adopciones, etcétera, etcétera, entre distintas configuraciones de personas adultas que hacen de familia. Pocos estudios de momento se han concentrado en cómo se llevan a cabo los cuidados, por ejemplo, después, cómo funcionan estas familias una vez formadas. Nos llamó poderosamente la atención de que el número de familias tardías va subiendo en España y en otras partes de Europa. De momento, nos estamos concentrando en Madrid. En el año 75, según los datos del INE, la edad media del nacimiento del primer hijo era a los 25 años, cosa que hoy día nos parece un poco sorprendente. si tenemos amigos que tienen sus hijos a los 25 años, nos parecen muy jóvenes a veces. En el año 2000 había subido a más de 29 y en el 2008 pues aún más 29 con 3 y ha bajado un poquitín por cuestiones de inmigración y las pautas de reproducción de los inmigrantes, pero podemos imaginarnos que con la difícil situación económica de hoy en día y los flujos de inmigrantes devuelta a sus casas puede seguir subiendo la edad media al nacimiento del primer hijo. Así hemos llegado a una definición de familias tardías que nos ha preparado Elena Hernández Corrochano que los define como padres y madres primerizos considerados biológica y socialmente mayores y donde la diferencia generacional entre padres, madres e hijos es superior a la convencionalmente establecida. Ya sé que eso suena muy rocambolesco, pero bueno. Es decir, de 35 a 40 años según utilicemos criterios científicos o sociales. Todo eso viene al caso porque los médicos directamente nos definen que a partir de los 35 años una mujer es una madre añosa y por lo tanto la familia para ellos sería una familia tardía si pensaran en este concepto. Sin embargo, nuestra sociedad no lo ve tan así a partir de los 35 pero sí a partir de los 40 ya empieza a haber más recelo hacia la formación de estas familias. Con esto simplemente queremos apuntar la construcción social tanto de los criterios científicos como de los criterios sociales aunque se construyen un poco de forma diferente. Todo esto de las familias tardías es un resultado de la interacción de una serie de supuestos culturales según lo que nos comunican nuestros informantes que van sobre los supuestos culturales y unas condiciones recientes en España. Los supuestos culturales tienen mucho que ver con qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que lograr antes de tener un hijo. Va con cuestiones de educación hasta cierto nivel conseguir un puesto de trabajo consolidar este puesto de trabajo conseguir una vivienda todas cosas que las condiciones recientes en España hacen muy difíciles de lograr. Sin embargo no se han modificado estos supuestos de lo que hay que hacer. Además tenemos las posibilidades de las nuevas tecnologías de reproducción y el aumento de la aceptación y conocimiento de las adopciones que hace a las personas plantear ese retraso sin que sientan que estén corriendo peligro de no poder tener hijos a una edad un poco más tardía. Bueno, nuestra investigación sigue por dos ejes principales en estos momentos. Por el concepto de generación que está trabajando mi compañera Elena Corrochano sobre la naturalización de un concepto cultural porque a todo el mundo con quien hablamos les parece muy obvio que una generación es de 35, 40 años los médicos nos dicen que sí, que sí, que es así y que a partir de cierta edad no hay que tener hijos y no se cuestiona esto. Obviamente si miramos otras culturas podemos ver que son supuestos culturales nuestras pero no de siempre tampoco sino de ahora. Veremos esto dentro de un poquitín. También vemos que este concepto de generación está en la raíz de la mayor parte de las críticas que hay hacia la formación tardía de las familias. El otro eje de investigación es el cuidado. Yo sigo sin tener claro una definición no parentesco pero pienso que una de las formas de estudiarlo es ver las acciones que se llevan a cabo tanto para con personas hacia abajo en un diagrama de parentesco como hacia los laterales y como arriba. Creo que tenemos que mirar en todas las direcciones. El cuidado es uno de los elementos que nos permite ver cómo se llevan a cabo estas relaciones de parentesco y además es un concepto que como hemos visto con la última ponencia es un concepto crítico en estos momentos porque por los cambios demográficos que tenemos con menos hijos cada familia tiene menos hermanos hay menos personas para cuidar de las generaciones mayores y el cuidado se tiene que concentrar todo tanto lo de mayores como lo de hermanos como los hijos en un menor número de personas por lo tanto estamos llegando a un momento un poco crítico y es un buen sitio para ver cómo funciona el parentesco de ahí la importancia de las familias tardías como un lugar para estudiar generación cuidados organización del cuidado los primeros resultados que estamos sacando estamos viendo entre las personas tanto entre expertos que pueden ser médicos personas del ambiente de las adopciones de las tecnologías reproductivas otra serie de personas como de familias que hablan con nosotros y las personas que han tenido estos hijos estamos viendo una gran ambivalencia entre los discursos sobre la generación y el cuidado me encantaría extenderme sobre la cuestión de generación pero como no es exactamente lo del título voy a pasarlo ya un poco rapidito la maternidad la formación de la familia la generación son conceptos que entre el gran público son muy naturalizados no se suele parar a pensar en su construcción social cosa que hacemos nosotros sin embargo podemos ver unos cambios muy importantes históricos recientes hace 20 años hace 30 años una mujer que tuviera un hijo a los 50 años no sería su primero probablemente pero no se consideraba realmente una cosa extraña de repente hoy en día los médicos nos están diciendo no vamos a inseminar a mujeres mayores de 50 años la sociedad nos está diciendo esta mujer se va a morir antes de que sea mayor su hijo sin tener en cuenta la esperanza de vida actual o sea son cosas que antes no se consideraban problemáticas que se han vuelto a construir como problemáticas hoy en día aparte de esto estamos viendo esa contracción del intervalo intergenésico que ha estudiado Miguel Requena el hecho de que controlamos cuando nace el primer hijo planificamos cuando nacen los demás si los hay y todo ocurre en un intervalo bastante cortito no solo nos ha subido la edad de tener los hijos sino que nos ha bajado el tope este de tener hijos con intentar cumplir las cosas que hay que hacer antes de tener un hijo llegamos al tope de arriba sin haber tenido el primero con lo cual las cosas se están complicando bastante tenemos dos discursos profesionales de salud personas del público en general familias que dicen que es muy malo tener hijos tarde y formar familias tardías tenemos otro discurso que incluye otros profesionales de la salud que son todos los de las tecnologías de las técnicas de reproducción asistida que dicen que no hay ningún problema por lo menos hasta los 50 años vale las revistas que como vemos cada vez que veo un anuncio de colonia veo que las mujeres que anuncian la colonia son más mayores y nos pasa lo mismo con las revistas de los niños cada vez las mujeres que salen ahí son más mayores entonces hay otro discurso muy importante sobre la importancia de ser maduro antes de tener los hijos bueno ahí me gustaría extender pero que significa todo esto para el cuidado ahí también tenemos ambivalencia cuando se tenía los primeros hijos más pronto si uno vivía cerca de los abuelos pues se solía echar mano a los abuelos que eran bastante jóvenes para ayudar en el cuidado de estos hijos vemos que si no estaban cerca de los abuelos por lo menos esos abuelos no necesitaban de cuidados de sus hijos en estos momentos sin embargo hemos visto que hay menos hermanos para cuidar a los abuelos y formar familias tardías significa cambios serios en los repartos de los cuidados entre estas pocas personas vale los hermanos que pueden tener ya a sus hijos criados a lo mejor no les apetece volver a cuidar de los hijos pequeños de otro una cosa es cuando todos los hijos son pequeños vienen los tuyos están con los míos los míos van con los tuyos otra cosa es que los tuyos van a la universidad y se supone que tienes que ayudar a cuidar al bebé de un año aparte de eso los abuelos pueden estar ya mayores pueden no tener tanta fuerza pueden ayudar pero a lo mejor no encargarse de recoger al niño del colegio y cuidar de este niño durante toda la tarde hasta que lleguen los padres del trabajo o pueden incluso estar de peor salud y necesitar cuidados ellos mismos por eso muchas de estas personas de las familias tardías están contratando fuera los servicios tanto de los cuidados de los padres como los cuidados de los niños o están sufriendo viendo cómo tener que hacerlo para ir resumiendo estas personas con con esa idea de haber pasado ese recorrido para llegar al hijo tienen muy internalizado que son ellos los dueños de sus decisiones como decía una mujer yo me lo guiso yo me lo como y no acuden al estado para ayudas de este tipo todas estas como el crunch de una familia bocadillo ya no tanto en el sentido económico sino en el sentido de proporcionar cuidado a pequeños y proporcionar cuidado a mayores está concentrándose sobre las personas de estas familias especialmente como siempre sobre las mujeres y surgen muchas tensiones de ahí que estas personas buscan resolver por su propia cuenta buscando redes de familia buscando cuidados fuera haciéndolo como se pueda y ahí estamos en ese bregado de estudiar cómo lo organizan muchas gracias muchas gracias Nancy ahora toca el turno a María Espinosa que viene de la Universidad de Granada y va a hablar pues su ponencia eres mi carnal mi hermano de corazón creo que nos lleva hasta México así que voy a cambiar el papelito también si se puede bueno María está preparada así que va a empezar vale bueno hola buenos días yo antes de comenzar mi presentación quiero agradecer a la organización de esta jornada bueno pues el aceptar que esté hoy aquí con vosotros para compartir mi estudio onográfico sobre niños y niños de la calle en México también agradecer a las personas que estéis aquí presentes pues vuestro interés por estos temas y escucharnos no a ver bueno quiero comenzar presentando el título de esta comunicación es eres mi carnal mi hermano del corazón y es un trabajo que emerge a partir del estudio etnográfico realizado en México distrito federal con niños y niñas de la calle el objetivo no es otro que mostrar desde una perspectiva de género como las bandas de los niños y niñas de la calle se conforman como organizaciones familiares y las relaciones que se configuran y se construyen en su interior no como y que tal como plantearé son o se establecen o ellos mismos la definen como relaciones de parentesco no por la terminología que utilizan en fin ahora lo contaré y esto me lleva también a centrarme en las formas en las que ellos se prestan cuidados no funciones que atribuyo yo a la familia pues bien estos planteamientos me llevan a reflexionar sobre categorías culturales como familia hogar infancia cuidado y las responsabilidades de parentesco pues bien quiero comenzar contextualizando un poco el trabajo de campo y bueno contaros que bueno ya que voy a cabo tres estancias de investigación durante tres años continuos en México instituto federal y allí en un principio estuve colaborando como educadora en centros de acogida en una institución que se llamaba hogares providencia y allí en un principio trabajé con niñas adolescentes posteriormente con niños adolescentes y la última instancia de investigación la realicé con otra institución distinta que era San Felipe de Jesús donde bueno ahí sí que pude observar porque aunque en la última en la penúltima ya había comenzado a hacer observación en calle fue en esta tercera cuando realmente dediqué todo el tiempo a observar a las bandas ¿no? entonces bueno colaboraba como educadora de calle con la institución de San Felipe de Jesús y concretamente en la zona poniente de la ciudad de México ¿no? en Tacubaya Barranca del Muerto y Observatorio ahí acudíamos todas las mañanas para ver los distintos puntos de pernota para ver cómo estaban los chavales cómo habían pasado la noche ¿no? y para ofrecerles una serie de bueno porque había un centro de día y le ofrecíamos pues una serie de recursos para que fuesen allí ¿no? entonces cuando bueno pues entré en contacto con la banda de la fuente y que se llama así y esta es una de las no me he caído esa foto es tomada de allí se llama así por el lugar que ocupa ¿no? en la fuente central ellos se denominaban por los lugares en los que ocupaban pues bien es la banda con la que tengo muchas gracias a la que me acerco más conozco y establezco unas relaciones de confianza ¿no? y son ellos los que me hacen ver ¿no? y plantear las organizaciones de niños y niñas de la calle como familias hogares esto es importante también porque la literatura mucha de la literatura que aborda este tema de los niños y niñas de la calle de las bandas lo presenta como todo lo contrario ¿no? seres que no tienen ningún tipo de organización social que solamente piensan en cubrir sus necesidades más básicas hay una parte que está ahí pero hay otra ¿no? que es la que yo he descubierto en México y que me hace presentarlo de otra manera ¿no? con esto también quiero decir que es una bueno no quiero ofrecer una visión romántica de las bandas o sea evidentemente la violencia ¿no? los conflictos las desigualdades de poder están presentes y muchas ocasiones y muchas ocasiones por lo que entendemos con cuidado no lo que ellos llaman cuidado igual no se corresponde con lo que nosotros podríamos llamar cuidado como es la iniciación a la droga ¿no? pero sí que es cierto que bueno es una experiencia no quiero generalizar tampoco pero responde a mi trabajo etnográfico mi acercamiento a esta realidad ¿no? pues bien quiero partir de bueno definir muy brevemente lo que es familia y hogar ¿no? porque si no creo que no se entiende mi planteamiento y entonces para mí la familia sería esa organización construida a partir de la zona de parentesco creada en torno a la amistad ¿no? en relación a esta forma de entender la familia no solamente por la construcción de vínculos o construida a partir de vínculos biológicos sino a partir de la amistad ¿no? relaciones que Weston también denomina como relaciones que elegimos construidas y que elegimos y por hogar entendería por el lugar en el que se ponen en común una serie de recursos donde existe una distribución de los roles y funciones y se configuran una serie de relaciones para la prestación de cuidados lugar evidentemente también en el que se producen los conflictos y las desigualdades en este caso concreto entiendo familia y hogar como que se dan unidos siendo conscientes de las diferencias que hay entre ambas ¿no? pues bien plantear la familia de los niños o niñas o sea esa organización el grupo como familia tiene que ver fundamental bueno una de las cosas que intervienen en eso es el significado que los mismos chicos y chicas le atribuyen a la banda al nombrarla con expresiones como mi banda en mi hogar mi banda en mi familia sustituta ¿no? pues estaban mostrando ¿no? el significado que le estaban otorgando al grupo por otra parte también si entendemos que las funciones de la de la familia se relacionan con la crianza el cuidado la protección y los afectos sin duda como trataré de mostrar ahora mismo en la banda de hogar se construían se llevaban a cabo esas prácticas de cuidado por otra parte bueno quizás esto relacionado con esa terminología o forma de significar las relaciones entre ellos es cierto que dentro del grupo aquellas relaciones que establecían con más intensidad o con más fuerza creada sobre todo en esa lealtad ¿no? en esa confianza pues las denominaban también y de ahí del título de la comunicación como relaciones de hermandad ¿no? hablaban de carnales que significa hermanos cuáteres que son hermanos pero hermanos de corazón también hacían esa distinción entre los las relaciones creadas entre los o derivadas de los vínculos biológicos y las relaciones sociales ¿no? y creadas basadas en la amistad algunos de hecho en sus narrativas pues así me lo contaban ¿no? carnales de corazón o carnales de sangre pues bien cuestiones que estamos debatiendo aquí y considero que son muy importantes y que desde las prácticas de estos chicos y chicos bueno pues me hacen repensar ¿no? bueno pues estas categorías ¿no? que están tan naturalizadas pues bien si entendemos la banda o sea los cuidados como una forma de cuidarse a sí mismos y de cuidar del resto los chicos y chicas de la calle entre ellos se cuidaban y se protegían de aquellas relaciones o de aquella violencia a la que estaban ¿no? por estar en calle estaban bueno que vivían ¿no? entonces una forma de protegerse era agruparse en banda ¿no? de esta manera la banda le ofrecía esa protección que necesitaban los problemas que solían tener eran con la policía con otras bandas con adultos ¿vale? y entonces entre ellos posteriormente en esa relación que construían también se daban se llevaban a cabo construían redes de apoyo se daban información se daban de cómo conseguir comida de cómo conseguir drogas de cómo conseguir una serie de información que era vital y necesaria para sobrevivir en la calle por otra parte otra de esas funciones de la banda es bueno pues el ser un lugar en el que se entretejían los cuidados ¿eh? existían una serie de relaciones de solidaridad de afecto que generaban un sentimiento de lealtad ¿no? ellos estaban pendientes constantemente o sea se cuidaban a uno de los otros en el caso de sentirse mal de si incluso si estaban muy drogados se cuidaban y eran cuidados que aparecían atravesados por categorías como el género y la edad o sea los más pequeñitos del grupo estamos hablando de este grupo lo conformaban cuatro chicos o sea eran 11 chicos y tres chicas 14 personas ¿no? y entonces pues los más pequeños eran como los sujetos principalmente esa protección por parte del resto de compañeros y las niñas ejercían también dentro de la banda funciones de protectora no solo de mediadora sino también de protectora hacia los cuidados de los más pequeños también la banda aparecía como lugar de escucha y apoyo o sea buscaban entre sus miembros pues esa necesidad de escucha que muchas veces tenían o necesitaban expresar a partir de su sentimiento de cómo se sentían como chicos de la calle ¿no? y cómo que se sentían por las devoluciones que le hacía el resto de la sociedad ¿no? como seres pues violentos a los que temían ¿no? y también bueno ya por último quería hacer bueno comentar algunas de las cuestiones que considero emergen a partir de mi acercamiento a las bandas por una parte considero que se rompe con la idea de cuidado proporcionado por personas adultas evidentemente a un cuidado que se adapta al medio pero sí que es cierto que en este caso concreto son los mismos niños y niñas los que se cuidan ¿no? realizan esas prácticas por otra parte considero que se evidencia la bueno se rompe esa dicotomía público-privado puesto que la crianza la socialización se lleva a cabo en el espacio público y no en ese espacio sacralizado ¿no? del hogar entonces te agreden dichas dicotomías con su práctica también decir que cuestionan un concepto de infancia que ha occidentalizado o sea que los niños son protagonistas de su propio desarrollo y son niños con una agencia social que no se corresponde con esa visión que tenemos de infancia en occidente y también nos muestran otra forma de configurar la banda hogar el hogar y una manera diversa de prestar los cuidados en este sentido el parentesco es construido a partir del lazo de amistad y de solidaridad no es biológico ni es creado a partir de la consanguinidad y se produce una ruptura con la estructura nuclear ¿no? que pensamos como madre familia heterosexual madre e hijo construyéndose a partir de las relaciones de hermandad y con ausencia de los adultos un parentesco procesual puesto que una vez que los chavales se incorporan a la banda se va construyendo y sobre todo lo que se construye con el paso del tiempo y con relaciones de cuidado son las relaciones de hermandad pues nada muchísimas gracias muchas gracias María ahora es el turno de Ana Piella Vila de la Universidad Autónoma de Barcelona ella nos va a hablar de infecundidad y parentesco hijos sin hijos una perspectiva histórica y transcultural ¿qué pasaba? ¿esto ya ha pasado a vosotras? bueno ya está no sé si cuando se abre se abre que borrar ahí no a ver si es no hay problema bueno lo siento esto promete pero antes se ha abierto bueno buenos días agradecer también que han hecho las personas que me han antecedido a Anculegui la la organización de esta jornada que nos reúne a a a muchas de las personas que estamos interesadas en en aspectos o en en el campo del parentesco y a y a generaciones de estudiantes que están por aquí a ver si también se animan así a interesarse por este campo ¿no? va a ser un día largo y bien y bien interesante voy a presentar aquí una una primera fase de una investigación es el planteamiento y la fase más bibliográfica y de revisión de archivos no va a haber información de trabajo de campo ni empírica y lo siento yo soy la primera que lo siento y es la 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 siguiente fase que que espero poder iniciar pronto infecundidad y parentesco las relaciones de personas sin descendencia directa en el campo de el campo del parentesco utilizo también el término de hijos sin hijos sin hijos infecundidad hijos parentesco como una forma similar del mismo término el objetivo principal de la de la investigación sería establecer analizar ese alcance conceptual de relaciones y de valores socioculturales de las personas individuos hombres mujeres parejas tríos por ahora no pero no lo descarto que no tienen descendencia como miembros del grupo de parentesco como miembros del grupo de parentesco explorar a nivel transcultural histórico las diferencias las similitudes que existen sobre las representaciones en torno a este tema para desarrollar esta propuesta es necesario una revisión de bibliografía histórica de material de archivo de los roles y de los valores adjudicados a a las personas que no han tenido hijos la siguiente fase como os decía será empírica las entrevistas semistructurales en profundidad con distintas personas la idea es ampliar el campo etnográfico esta primera parte es revisión de material publicado por lo tanto más histórico ampliar el campo a la sociedad occidental más actual en la que emergen dos situaciones que tienen que ver con infecundidad y con fecundidad por supuesto pero que conviven por una parte la emergencia importante de la infecundidad voluntaria que es algo bastante reciente y por otra parte pues todas las posibilidades de fecundidad de personas infértiles o estériles gracias a las nuevas tecnologías reproductivas y a la reproducción asistida entonces están estas dos situaciones en este momento y no me voy a detener en ellas pero están están en la mente esta investigación se enmarca dentro de un o se encuadra dentro de un de un marco de un marco del parentesco elaborada dentro del del GTP del grupo de estudio transcultural del parentesco de la autónoma y que surge de los trabajos principalmente de Aurora González no sé si es una definición que le pueda servir a Nancy que pedía una definición de antropología del parentesco y en la que bueno no solo se trata de de tener en cuenta el cómo no solo las acciones entender el parentesco a través de las acciones sino también los valores y las representaciones que hay detrás de estas acciones antes del cómo o alrededor del cómo están los porqués o el porqué bueno la una de estas perdón la definición se centra principalmente en el análisis de los procesos de reproducción del grupo a través de la generación la ascripción los cuidados la crianza de los niños las relaciones que se generan a partir de ese proceso procreativo y que se desarrollan o se pueden o no desarrollar a lo largo de la vida las personas los grupos implicados en una forma enumerativa seguiría estos puntos ideas normas de uso relativos al proceso procreativo ascripción de niños que tiene que ver con la circulación los cuidados de los niños niñas niños niñas estoy utilizando masculino genérico que alcanzan hasta que alcanzan la madurez social o más allá todas las representaciones que vertebran estos procesos todas las relaciones sentimientos etcétera que se establece y que tienen un continuo el dominio de la antropología del parentesco planteada así no implica solo el ámbito de los niños y los adultos generadores de estos niños sino que también por supuesto abarca a adultos que no tienen descendencia pero que también desarrollan o llevan a cabo actividades de cuidados de crianza de apoyo que serían los protagonistas de mi investigación en este sentido porque la ausencia ya sea voluntaria o involuntaria que en este momento no es lo que voy a plantear la ausencia de descendencia no implica carencia de relaciones y responsabilidades dentro de la red de parentesco toda investigación surge de una o de varias preguntas o debería surgir de una o de varias preguntas que nos formulamos en este caso si esta definición se centra en la crianza en el ámbito de la reproducción de la crianza las relaciones que se generan se desarrollan etcétera a partir de la procreación bueno pues que pasa cuando no hay niños que pasa cuando no hay reproducción que relaciones de parentesco se establecen o se construyen cuando no hay descendencia que papel juegan las personas que no tienen hijos e hijas en las redes familiares esto se concreta en hipótesis la resumo porque no hace falta que las leáis del todo pero la idea sería las relaciones y todos los valores y actos comportamientos etcétera que se generan a partir de circulación cuidados etcétera abarca también como decía el mundo de los adultos y este ámbito ha sido poco estudiado desde la antropología de la antropología en general y la antropología del parentesco y por qué planteo que debido principalmente a que ha quedado diluido en las actuaciones en las redes grupales que tradicionalmente conforman lo que hemos entendido entendemos como parentesco y luego la segunda sería que los modelos de parentesco que serían valores y pautas comportamientos derechos sentimientos etcétera constituyen marcos de referencia para todos los miembros de una sociedad con hijos o sin hijos y a lo largo de la historia por supuesto hay distintas situaciones distintas valoraciones de la infecundidad pero sea cual sea su conceptualización las personas sin hijos continúan manteniendo roles relaciones y ocupan posiciones en su grupo de pariente ¿por qué? pues porque forman parte de este marco de este modelo de parentesco en el que la situación o la condición no es tanto tener o no tener hijos como ser hijos de y por lo tanto miembros de grupo y con vínculos y relaciones de parentesco fuentes etnográficas que he consultado con las que estoy trabajando sigo trabajando pues principalmente revisión de fuente bibliográfica de antropología del parentesco con información histórica o más contemporánea y desde luego la falta de visibilidad de la cuestión de la infecundidad vinculada al parentesco se pone de manifiesto con la dispersión que hay de información respecto a ese tema y que hay que ir siguiendo el rastro a partir de otros temas que sí que han conseguido despertar el interés de la antropología del parentesco tradicionalmente entonces no es suficiente buscar infecundidad o intentarlo si encontráis más bibliografía os lo agradeceré muchísimo pero hay que ir a buscar otros ítems relacionados con parentesco pues matrimonio celibato esterilidad grupos domésticos herencia primogenitura y es a partir de estos otros ítems donde aparece información sobre los parientes sin hijos o que pasa con el ámbito de los parientes sin hijos en el caso concreto de información más etnográfica he consultado la versión online del Human Relations Area Files y en este caso se han analizado 64 documentos con información con referencia etnográfica de 40 culturas no de 258 que están en el archivo que se distribuyen en 8 regiones culturales bueno aquí están todas nada paso a las siguientes pero para que os hagáis una idea de la información y el tempus cronológico pues abarca desde siglo mitad del siglo XIX que es cuando se empieza a recoger información o a publicar información desde la antropología hasta más o menos los años 90 entonces con este planteamiento con esta información he organizado la investigación estoy organizando en tres ejes principales y que se vinculan con la propuesta teórica de antropología del parentesco en los puntos entonces por una parte todo lo que tiene que ver con representaciones conceptualizaciones sobre procreación infecundidad celibato que se vinculan con los puntos 1 y 4 de la definición ideas normas y usos relativos al proceso procreativo y las representaciones que vertebran todos estos ámbitos claro la conceptualización sobre la infecundidad está vinculada a la conceptualización sobre la procreación o de las valores del valor que se le da a la procreación todas las sociedades pues reposan sobre una exigencia común que es la continuidad la propia reproducción que pasa por la reproducción de esos miembros pero esta exigencia no se piensa solo como multiplicación de individuos sino que hay unos valores asociados a la reproducción la primera la continuidad del grupo sea linaje sea clan sea familia sea lo que sea pero también se dan otros valores enfatizando como pone aquí la continuidad del grupo pero también una funcionalidad cívica como hay ejemplos históricos la responsabilidad religiosa hacia los antepasados la dificultad o la el aspecto negativo que tendría cortar la transmisión de los vivos y entre los vivos y el mundo del más allá si no hay reproducción las representaciones de los valores sobre procreación y e infecundidad se ven reforzadas por explicaciones simbólicas y religiosas en las que la responsabilidad es compartida entre humanos principalmente mujeres y los y los dioses y así de alguna forma las causas de infertilidad y que dan como resultado infecundidad pueden venir por castigo divino por castigo de los antepasados por brujería por mal de ojo por incumplimiento de prácticas rituales concretas etcétera y de la misma forma que existen estas explicaciones simbólicas religiosas simbólicas sobre el motivo la causa existe también y ya entraríamos en el campo de la salud toda una serie de tratamientos para paliar esta infecundidad ejemplos hay muchísimos y no me da tiempo pero lo que llevaba también preparado era en ejemplos etnográficos concretos el deber y la obligación de procrear se traducen en fuerte presión hacia las mujeres principalmente entre los trabajos de François Heritier masculino femenino que lo ponen lo ponen de relieve la responsabilidad femenina de la esterilidad principalmente y que manifiestan pues con insistencia algo sobre la relación social entre entre sexos el celibato y sus conceptualizaciones el celibato aparte de la dimensión religiosa la opción del sacerdocio que culturalmente está bien valorada aparte de ese ámbito se plantea como una contradicción como una contraindicación social pero también funciona como estrategia económica y familiar pues nada sin ejemplos otro de los ejes tendría que ver pues con todas las alternativas a la infecundidad y prácticas culturales de ascripción de los niños de circulación de los niños pautas sociales que se vinculan también con el marco teórico en los puntos que antes me he referido pautas socioculturales paliativas a la esterilidad y me remitiría otra vez a Franço Aserite pero no solo Human Relations Area Fals hay ejemplos muy interesantes y la poliginia en las sociedades polígamas como una de las vías no solo en el pasado actualmente en las sociedades islámicas también la poliginia es una de las principales estrategias para superar la infecundidad y es uno de los elementos que se admiten para el divorcio y en el caso de circulación de menores la adopción o el acogimiento como una de las formas más comunes practicadas en todas las sociedades para superar la falta de infecundidad y ejemplos también muchísimos en el Human Relations pero los trabajos de Teresa en Micronesia Teresa del Valle en Micronesia y hablando también de la adopción otro de los ejes o el tercero tendría que ver ya sí con las pautas con los comportamientos los cuidados compartivos y las relaciones intergeneracionales y esto no se vincula con los siguientes puntos de la definición y aquí entrarían los roles productivos y cuidados intergeneracionales realizados por los parientes los miembros del grupo de parentesco que no tienen descendencia pero que hay ejemplos no gráficos en el Human Relations y en bibliografía sobre parentesco de los tíos solterones o las tías solteronas y su papel de apoyo familiar de cuidados de los niños de los ancianos de la granja su papel en la transmisión de bienes y de capital simbólico también del grupo pautas de maternidad compartida y en este caso ya pautas de maternidad compartida la variabilidad que hay que tener en cuenta y finalmente nada es decir hay muy hay escasa poquísima información lo de las 40 sociedades significa un 15% y si se circunscribe aún más la información y se vincula la infecundidad parentesco y la ancianidad nos vamos a un 2,3% de información muy poca visibilidad y por eso me parece que es un tema interesante y a tener en cuenta ya está lo siento gracias gracias Ana ya me había avisado ella que se iba a pasar así que he estado especialmente atenta bueno ha sido una mañana yo creo que muy interesante vamos a abrir el debate pues muchas cuestiones mientras vais pensando las preguntas parece que yo quería hacer voy a empezar haciendo una pregunta cruzada como personal mientras vais pensando el resto con el con la con Clara me he dado cuenta la relación evidentemente yo no soy de este campo y de parientes cuando he hablado de que las mujeres que ayudan en el parto y me he dado cuenta que parientes y parientes pues tiene una relación bastante clara con el propio parto entonces luego pues de la comunicación de Laura y Chiara me ha parecido muy interesante el análisis del cuidado del analizarse el preocuparse el ocuparse el realizar el recibir no son cosas no es lo mismo y cada uno tenemos una ubicación ¿no? está claro que el cuidado en las familias tardías a mí me toca muy personalmente porque yo soy una pariente tardía y entonces pues bueno creo que es un tema interesantísimo como estamos en relación al cuidado los parientes tardíos o las familias tardías María nos ha ofrecido una visión de fuera que nos hace repensar una cuestión que pues que quizá no es un objeto etnográfico que nos hace repensar claramente todas las dicotomías público-privado el cuidado por las personas adultas todo lo que ella ha trabajado y bueno y Alda pues nos ha hablado precisamente de la responsabilidad de los hijos sin hijos en esta cuestión de los cuidados yo quería preguntar por lo que me toca un poco una pregunta cruzada entre Ana y Nancy no sé que responda la que quiera pero tengo una sensación de que los hijos sin hijos cuando tú te conviertes en pariente en pariente como paridora ya seas masculino o femenino pero cuando tienes hijos parece como que te anclas más en el grupo o parece que socialmente se te exige más precisamente en esa responsabilidad en ese ocuparse quizá preocuparse igual es común a gente sin hijos y a gente con hijos pero creo que sí que hay una diferencia en la responsabilidad obligatoria hacia la familia y una responsabilidad que es más optativa o sea los hijos sin hijos en esta sociedad igual en la que no se comparte el hogar en la que ya pues puedes vivir fuera del hogar a mí sí me da la sensación en una familia en mi propia experiencia que se agradece la responsabilidad de los hijos o sea el ocuparse de los hijos sin hijos se agradece más que la que la de los que tienen hijos que ya parece que hay una obligatoriedad de la responsabilidad en el ocuparse entonces quería saber si esto lo habéis tenido en cuenta o un poco en por mi parte yo entiendo lo que lo que estás diciendo pero lo relacionaría más con la cuestión de curso de vida que hay un momento de curso de vida que uno no es responsable de los demás y hay otros momentos o menos responsable y hay otros momentos que adquieren más responsabilidad estos hijos sin hijos están un poco en un sitio marginal sobre todo cuando son mayores ya tienen trabajo ya organizan su vida pero no están como dices enganchados por tener familia pero por otra parte también estamos viendo que uno de los rechazos de los parientes más cercanos a que sus hermanos o hermanas tengan hijos tardiamente es que trastorna las relaciones de cuidado ya que están en su sitio y que a veces son estos hijos sin hijos los que se ocupan más de los padres que no los que tienen hijos entonces el recelo es que si tú vas y tienes un hijo ahora ¿quién va a cuidar de mamá? por ejemplo entonces yo creo que son dos cosas que hay que jugar con las dos no es ni una ni otra sí bueno a ver estoy en el planteamiento más teórico entonces no he realizado entrevistas y sería más una opinión así de calle como la que pueden tener por experiencia pero al decir tener familia no podemos confundir tener familia con tener hijos es una es una una de las vías una de las relaciones pero tener familia pues son son lazos no sólo generacionales sino también colaterales y entonces tener padres es tener familia tener abuelos es tener familia tener tíos puede ser tener familia y y ahí y como decía Nancy también depende del ciclo vital o del momento vital pero es precisamente en estos contextos y en las familias tardías que era una de las cosas que también le quería preguntar o comentar no son los adultos no no hablamos de jóvenes que no tienen hijos y que están empezando o que están en el inicio de su planteamiento de vida reproductiva sino de gente mayor claro que están recuperando no no recuperando porque creo que no se ha perdido nunca pero no lo sé porque tengo que preguntar a la gente pero pero ese espacio de cuidados y de responsabilidades de cuidados hacia los mayores pues son los que no tienen hijos ahora a los que se les espera o se les exige de alguna forma ese ese papel pero es que antes también creo no creo que sea una novedad eso pero no no me atrevo a decirlo preguntas o entre ellas si tienen alguna pregunta cruzada Enric una pregunta para la es la única que puedo escuchar por la frase vaya si eso es el útil yo te oigo si no te quería preguntar justamente en esta especie de definición con esta definición de 40 que que lugar queda para la actividad si si no no de acuerdo y bien bueno el objetivo no era no es tanto la alianza no si matrimonio alianza pareja que si bueno no era objetivo de esta presentación presentarla la definición o argumentarla aquí además tienes aurora al lado que no no pero que aprovecha después pero a ver una de las de los propósitos de esta definición es intentar desencallar o ir más allá de posturas etnocéntricas o de de definiciones más etnocéntricas y entonces no no hablar tanto no utilizar tanto términos aunque inevitablemente todos los utilizamos de padre madre hijo hija familia etcétera abuelo abuela y yo sigo diciendo hijo sin hijos pero estos términos que llevan que tienen un contenido específico entonces las cuestiones de afinidad como preguntas por supuesto que estarían en en el ámbito del parentesco uno de los puntos trata de los grupos vinculados y hay claro es un término tan tan genérico y tan amplio que pues no necesariamente allí es fácil introducir pues matrimonio o parientes afines pero precisamente utilizamos personas y grupos implicados en proceso procreativo pues allí puede estar perfectamente el matrimonio si es que es el que se ocupa pero claro la afinidad o en términos de alianza es una cuestión vinculada al parentesco por supuesto pero también a la política no solo al parentesco las alianzas políticas a través del matrimonio etcétera entonces hay un aspecto que va por supuesto y en el y aprovecho y en el planteamiento de los hijos sin hijos o de la infecundidad y parentesco pues hay una clara vinculación entre fecundidad y matrimonio porque esta reproducción el marco de organización de la procreación socialmente más aceptado sigue siendo el matrimonio lo definamos como lo definamos o delimitado como se delimiten las distintas culturas y de la misma forma pues hay un vínculo directo entre infecundidad y divorcio entonces claro que están las cuestiones de afinidad y de matrimonio así pero sin llamarlo afinidad o sin llamarlo matrimonio solo era añadir a lo que decía Ana un aspecto concreto o un ejemplo que está cerca digamos de nuestra forma de vida y tal o sea cuando una pareja sean hombre y mujer sean dos hombres dos mujeres para el caso lo que voy a decir es exactamente igual o sea digamos no ha tenido descendencia y llega un momento en que se separan ¿no? la relación que la persona que no tenía unas relaciones digamos relativas a la reproducción con el resto del grupo digamos las representaciones que tenemos respecto a lo que implica las relaciones de parentesco no es nada habitual que se mantengan y se den respecto a esta persona al cabo habrá casos en que sí sí de alguna forma ha habido extensiones de cuidados que digamos han hecho que esto continúe sino las experiencias me parece sin hacer trabajo de campo sobre esto de muchas personas sería esta digamos ¿no? que se acaba y se acaba la relación y se acaba la relación Aurora no resisto la tentación hasta las siete falta mucho le preguntaba a Enrique aprovechando que lo tengo al lado si afinidad o alianza porque yo lo distinguiría efectivamente tal como dice Ana hemos tratado de no introducir matrimonio en la definición para huir de conceptos con carga etnocéntrica pero hablando de afinidad y de alianza matrimonial entendería por afinidad relaciones interpersonales que se establecen a través del matrimonio que tienen mucho que ver con las personas grupos o instituciones que se ocupan de la crianza o con las relaciones que se establecen en el ámbito de la generación la crianza y la circulación de niños pero lo defenderé esta tarde aunque ya sé que estás delante la alianza matrimonial pienso que no tiene ningún campo en una definición analítica del parentesco del dominio del parentesco creo que entraría en el dominio analítico de la antropología política aunque luego en la práctica las instituciones son plurifuncionales ¿puedo responder? no bueno es interesante que ya Aurora quiere desplazar una de las ramas fundamentales del estudio de la antropología del parentesco la quiere dejar fuera quiere mandarlo a lo político un gran tema de debate así que ¿alguien más? pueden ser cuestiones más prosaicas personales no sé cómo no sé cada cosa cada uno con su tema ¿verdad? pero volviendo a la pregunta que has planteado tú y también bajando bastante el tono que estaba adquiriendo el debate no en la pregunta que has planteado tú de los hijos sin hijos y los hijos con hijos y quién se responsabiliza más de los de los padres o de los parientes ancianos me parece que ninguna de las dos habéis mencionado la cuestión de género que es que hijas con hijas o hijas sin hijas suelen ser las que se las que se suelen encargar y las que suelen ser solicitadas mientras que los hijos con hijos por tener hijos se quedan libres porque ya bastante carga tienen y los hijos sin hijos como no saben de estas cosas no saben de cuidar no de tal pues también quedan fuera entonces el protagonismo del género en la cuestión de cuidado no o sea tiene que aparecer solamente eso que sí que por supuesto y que en el último epígrafe y que ya he saltado que es infecundidad ancianidad parentesco pues iba a empezar y es lo que tengo en las notas lo primero que hay que tener en cuenta pues bueno es lo que has comentado bueno perfecto Eli que lo hayas dicho hola quería aprovechar porque yo hace tres años participé en un estudio en en Gaseis sobre las necesidades de las familias con niños y niñas de cero a tres años entonces bueno en este estudio había un reparto de tareas y quiero comentarlo porque yo pienso que yo misma tenía una perspectiva diferente sobre la responsabilidad en las tareas del cuidado de los y las chiquitines o sea de muy chiquitines de cero a tres años estoy hablando y bueno y que había que se había introducido pues el padre que le vemos en la calle paseando con la sillita no no si que aporta y tal no sé qué yo tenía esa perspectiva también pues por la gente a mi alrededor y y que luego en el estudio se comprobó que bueno que que sí que participaba de las tareas de cuidado pero de tareas de cuidado muy concretas y que estaba presente en ciertos momentos y en momentos que desde mi punto de vista son como muy gratificantes por decirlo de alguna manera ¿no? pues el tema del baño a última hora de hacer las 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 caricias no sé qué no sé cuántos el acostar el paseo podía podía ser pero bueno para nada estaba introducido en el tema del pensar de la organización de las tareas de las tareas y bueno ya no pensemos en las agadoras en el tema de sobre todo en la organización y el cómo se reflejaba eso en el cuidado ¿no? teniendo en cuenta que una criatura de 0 a 3 años y las que sois madres o padres lo sabréis bueno pues las las tareas son infinitas ¿no? pues me pareció que la presencia era muy poca aunque visibilizásemos otra otra situación ¿no? y luego también al hilo de este estudio que acabo de recordar en las exposiciones también otra de las cosas que me llamó la atención fue que las bueno que psicológicamente se valoraban factores pues físicos psicológicos de las personas ¿no? las madres psicológicamente se encontraban peor y lo curioso del caso es que eran bueno lo curioso yo luego reflexionando ¿vale? lo podía entender pero al principio no lo podía entender y eran las mujeres que habían optado por una excedencia las que peor se encontraban en el momento del estudio yo no podía entender porque claro porque es una opción personal tú lo has valorado lo has pensado en casa y es una decisión que se toma bueno pues sabiendo lo que conlleva ¿no? pero en realidad luego en la práctica se veían los resultados que claro que la excedencia significaba el asumir no solo las tareas del cuidado sino todas las otras tareas pues del hogar etcétera y que era no una doble jornada sino bueno toda la jornada o sea no había no había espacios Nancy muchas gracias respecto a eso primero decir que estoy firmemente convencida que la única forma de que salgamos todos adelante es repartiendo todas las tareas de forma igualitaria entre todos eso dicho la construcción social de las tareas hace que cuando estamos cambiando de roles hay unas tareas que son chulas y que son mucho más fáciles y agradables de asumir igual que yo puedo ir al trabajo y decir he llevado al coche al taller y el mecánico me dijo tal tal pero yo le dije que no era o sea estoy asumiendo un rol que hace 20 años no era el rol de la mujer pero me da presencia me da entidad efectivamente suponer que y eso por generalizar porque no nos gustan las generalizaciones pero no podemos hablar de otra manera difícilmente vamos a querer como sociedad que un hombre vaya al trabajo y diga este fin de semana he limpiado el cuarto de baño claro ir y decir este fin de semana y sacado al niño de paseo o sea la sociedad también empuja en los cambios a que adquiramos a que a que tendamos a cambiar los roles y adquirir ciertas tareas y no otras entonces quisiera un poco matizar eso que que no los cambios no son fáciles para nadie a veces obviamente los cambios tienen que ir en cierto sentido pero puede costar un poco más en algunos casos no digo que no haya que hacerlo y haya que fomentarlo pero la sociedad de por sí no Gracias por ver el video.